Muy, muy bueno porque ellos entienden realmente el conflicto, entienden de... hablamos en el mismo idioma, entonces cuando pudimos hablar en el mismo idioma no hemos comprendido en una mesa chica, digamos, de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, entonces lo veo con muy buenos ojos porque entendemos la problemática y sabemos a dónde van a apuntar, con aportes que van a hacer ellos, con aportes que hacemos nosotros, pero hablamos, estuvimos en la misma sintonía y eso la verdad que me da una gran tranquilidad. ¿Cuáles fueron, doctora, los temas abordados, los puntos abordados en esta reunión? Fue, bueno, del reclamo salarial, que ellos ya tienen también un estudio de cómo los puntos que ven que se pueden resolver o mejorar y a su vez hablar de la carrera sanitaria, que también es importantísimo porque para que esta solución no sea un parche y sea una solución, digamos, como un puntapié de inicio para realmente cambiar esto y cambiar los paradigmas, cambiar la forma de cómo es el pago, a dónde se apunta, cómo pablar el interior, cómo mejorar las residencias, cómo hacer que la gente se anote más para las residencias. También está el desafío de que el año que viene va a estar la carrera de medicina acá en Catamarca, entonces son varias cosas que tenemos que hablar con Colegio Médico y con todos los otros colegios de todos los profesionales, porque, vuelvo a decir, estamos en un momento de bisagra en el cual tienen que cambiar algunos paradigmas de la salud para el bien de todos. Lo salarial parece, según lo plantea la gente de salud, el eje central de este conflicto. ¿Cuáles fueron los aportes desde el colegio? Hay un informe que nos han presentado, que lo tenemos que ver bien en detalle, nos han dado en forma digital y en forma de papel, hecho por una doctora de ahí del Colegio Médico, y hemos quedado que esta tarde mismo, si se puede, ya nos volvemos a reunir. O sea, fue muy bueno, le digo, porque vimos que ellos tienen una buena propuesta, buen trabajo, nosotros también. Bueno, ahora hay que ver cómo dan los números. La semana pasada, justamente, el Colegio Médico hizo un duro informe respecto a la situación que atraviesa la salud en la provincia. ¿Se habló en cuanto a eso, al material humano, cómo está la situación en el interior provincial? Y es que no hay que llegar a estos extremos, digamos, este conflicto lleva más de cinco meses, con el agotamiento, llega a fin de año, también con otro estrés, otra causa, y lo que queremos es que no hay que empezar el año 23 bien, bien como corresponde, con esta nueva expectativa, con esta nueva mirada, y lo que tenemos lo vamos a trabajar entre todos. Diputada, ¿cómo va la reunión del análisis del presupuesto con la Ministra de Hacienda aquí en Cámara de Diputados? Y recién, bueno, terminamos nosotros Salud Pública y bajamos al recinto que vimos que ya estaban reunidos, donde se hizo en el recinto por la cantidad de gente, está la Ministra de Seguridad, la Ministra de Salud, la Ministra de Educación y la Ministra de Hacienda, junto a la Presidenta de la Comisión de Hacienda de Diputados. También hay senadoras, bisenadoras, la doctora Virginia Larco, y está la Presidenta de la Cámara de Diputados. Entonces, muy buena concurrencia, donde todos tienen ya estudiado y vienen ya con las preguntas, con los detalles.